Música Yo no he perdido la esperanza de tener entre mis brazos y el día de hoy Desde aquí hay mucho que me gusta y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me quedo Paso temprano me das miedo, no te dejo que algún día y no tengo que durar Que con mi amor que ya te lo advertí y que no descansarías aquí en mi lugar Tú me gustas y haces tiempo, no tengo que durar Me gustas mucho, me gustas mucho tú Paso temprano seré tuya y hoy no serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Paso temprano seré tuya y hoy no serás Que con mi amor que ya te lo advertí y que no descansarías aquí en mi lugar Paso temprano seré tuya y hoy no serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Paso temprano seré tuya y hoy no serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Paso temprano seré tuya y hoy no serás Paso temprano seré tuya y hoy no serás Paso temprano seré tuya y hoy no serás Tuya y hoy no serás